Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Nottingham Forest de Keylor Navas dio a conocer este miércoles un movimiento en el club a nivel gerencial justo en los momentos que el club pelea la zona de descenso en la mejor liga del mundo, la Premier League. Mediante un comunicado de prensa, el equipo comunicó la llegada de un nuevo director deportivo, figura que decide sobre fichajes, salidas y llegadas en el club y que podría definir el futuro de dos ticos. Abro comillas, Nottingham Forest ha nombrado al exdirector deportivo de los Rangers, Filippo Giraldi, como director de fútbol del club tras la partida del director deportivo, dice la nota. El italiano arrancará en su puesto de manera inmediata, según detallan en el mismo club. Vuelvo a abrir comillas, durante su mandato los Rangers ganaron su primer título de liga en 10 años cuando levantaron el trofeo en la temporada 2021, luego ganaron la Copa de Escocia y llegaron a la final de la UEFA Europa League al año siguiente, añaden. Y es que Giraldi no solo tendría relación con el futuro de Keylor Navas en el club, quien vence su préstamo con el Forest a final de temporada y para dejarse el jugador tendría que negociar con el PSG si hubiese interés del tico en permanecer ahí, sino también de Brandon Aguilera. Y es que el otro tico, el juvenil de 19 años, está cedido en el equipo sub-23 del Estoril de la Primera División de Portugal, Esficha del Forest, club que lo contrató en agosto del año pasado y luego lo prestó primero a Guanacasteca y luego al conjunto luso. Filippo tendría en sus manos su futuro. ¿Y tú qué crees? ¿Qué pasará? ¿Será inteligente y decidirá quedarse con Keylor Navas en caso de conseguir la permanencia en la Premier League? Te leo, evidentemente, en los comentarios, si tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Aquí abajo tienes el botón unirme, considera hacerte miembro del canal, cuesta solo 9 tecas al mes. Y es con diferencia la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Yo sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos. ¡Gracias!